Aquí seguiremos, con la esperanza intacta. Exactamente. Vamos ahora nuevamente con Roberto Neira. A ver qué nos cuenta Roberto. ¿Dónde estás ahora? ¿Con quién? ¿Roberto? Ah, se nos cortó la comunicación ahí con Roberto Neira. Yo les cuento que en la región del Bio Bio, ahí en Laja, por ejemplo, hay sol. Y la gente está ahí en la playa o al lado de una cascada y están muy felices observando ya el eclipse. Que como les digo, acá en Santiago, como contaba recién Rodrigo Vergara, se puede ya ver bastante, digamos que va, ¿cuánto? ¿Un cuarto? Podríamos decir, un poquito menos de un cuarto, lo que ya ha avanzado la luna tapando el sol a nuestra vista. Y este eclipse total de sol, que donde se va a ver completamente, donde va a ocurrir, o sea, donde se debiera ver completamente, es en el sur de Chile, en la región de la Araucanía, parte de la región del Bio Bio, en Argentina también, en la Patagonia Argentina. Este eclipse que, como a propósito que es en la Araucanía, ¿no? Y que tanto se ha hablado sobre la interpretación que le pueden dar la cultura mapuche, la cosmovisión mapuche, leía una entrevista ahí en The Clinic, justamente a María Isabel Lara Millapán, que es doctora de lengua y literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero ella es una mapuche y una gran conocedora, por supuesto. Ha escrito tres libros sobre la espiritualidad mapuche, y ella explica, porque hay mucha gente que se puede haber asustado con esto, de esta interpretación que se ha dado a conocer, de que es algo negativo, algo malo. Entonces, ella dice, cuando hay eclipse, pueden ocurrir cambios en la naturaleza. Por eso, cuando hay vientos muy fuertes, llueve mucho, hay exceso de calor y sequías, se hace un yeyipun, que es una rogativa personal y colectiva, pero a nivel familiar. Y a propósito de esto de que va a ser malo, ella dice, no es que sea malo, sino que es como que nos tenemos que proteger, que algo no, como algo que sucede, hay que hacer rogativas, y es como que la naturaleza nos está dando un mensaje.